¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un vídeo más de Almanaque Educativo. Hoy estamos ascendiendo el volcán Ixtepeque, acá entre los municipios de Agua Blanca, Santa Catarina Mita y Asunción Mita Jutiapa. Así que acompáñenos en este recorrido. Aquí podemos apreciar el vidrio volcánico, la obsidiana presente en todo el recorrido del volcán. El volcán Ixtepeque es también conocido localmente como el Cerro de Laja. Se encuentra ubicado en el oriente de Guatemala, entre los municipios de Asunción Mita, Agua Blanca y Santa Catarina Mita. Cuenta con una altura de 1.292 metros sobre el nivel del mar. Su nombre se origina de la palabra náhuatl que se utilizaba para designar a la obsidiana, ya que el volcán es una de las formaciones de dicho material más grande en la región. Es importante mencionar que la obsidiana es un vidrio natural duro y brillante, de origen volcánico que generalmente es de color negro. De hecho, muestras de obsidiana que formó parte del volcán han sido encontradas en sitios arqueológicos alrededor de Centroamérica. Esto significa que el volcán fue una fuente de abastecimiento importante para culturas precolombinas de gran parte de Mesoamérica. También se puede observar en los alrededores vegetación cerrada, principalmente de maleza, zarza, zacate y otras plantas de poca altura, donde el bosque es escaso. Posee una amplitud de aproximadamente 4 por 5 kilómetros. No se tiene conocimiento de su última erupción, aunque se cree que la última vez desde que estuvo activo fue hace un par de miles de años. El recorrido para ascender se realiza en 2 horas y 15 minutos aproximadamente, al igual que el descenso. El clima del lugar destaca por ser en su mayoría caluroso, por lo que se recomienda llevar bastante agua. Ya vamos llegando a la cumbre del volcán Ixtepeque. Allá se puede apreciar lo que es la cumbre. Hemos llegado a la cumbre del volcán Ixtepeque. Aquí está su parte, su punto más alto, donde decimos Feliz Cumbre. ¡Feliz Cumbre! ¡Ánimo! Es así como hemos entonces escalado el volcán Ixtepeque. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos. Y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, ¡qué bendición! Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, ¡qué bendición! Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, ¡qué bendición! Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mi cielo, mirarte, mirarte, de decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, ¡qué bendición! ¡qué bendición!